Uno de esos temas de los que uno no se cansa al momento de hacer teorías es el de Imu, su identidad, sus objetivos y por qué no sus poderes también. En el pasado he hecho videos en donde especulo que este personaje es un demonio, en particular uno con una apariencia similar a la de Baphomet, pero caricaturizada. Hoy no hablaré de ese tema, pero te dejaré el video en la descripción si lo quieres revisar. En cambio, en esta ocasión quiero profundizar en la idea de que Imu podría ser un dragón. Este video tendrá información que aún no aparece en el anime, así que doy el aviso de spoiler para que pauses el video si lo deseas. He estado dándole vueltas a este tema de que Imu podría ser un dragón. Después de todo, él es el que gobierna por encima de los Tenryubito, palabra en japonés que significa gente del dragón celestial. Su emblema es de hecho una huella de dragón y me pregunto de dónde viene tanta simbología sobre esta criatura. ¿Tiene sentido que esto se debiera a que Imu sea un dragón? ¿O que sea usuario de una zona mitológica de algún dragón? Esto tiene sentido pues cuando vimos a Sabo entrar a la habitación del trono vacío y lanzar un ataque de fuego hacia Imu, este personaje pareció haber tomado la forma de una criatura con un hocico parecido al de un reptil, mordiendo y probablemente engullendo ese fuego. Lo que nos da esta noción de que tal vez Imu fuera un ser capaz de ingerir fuego, cosa que es típica de los dragones. Quiero hacer notar aquí un comentario del suscriptor Giovanni Hill, que hace un tiempo preguntó lo siguiente, Zink ¿puedes explicar en un video la relación de Imu con el número 89? Esto vino de que en el anime, el episodio 1089 es el que equivale al 1060 del manga, en donde vemos la destrucción de Lulusia y la aparición de Imu que no había vuelto a salir desde el Reverie. Curiosamente la reunión de Imu con el Gorosei en el arco del Reverie se dio en el episodio 889 en el anime, ¿entonces hay algo aquí? Bueno, cuando hacemos teorías solemos analizar si hay juegos de palabras en los números, práctica que los japoneses denominan Goroawase, pero normalmente analizamos los números del manga, porque Oda puede controlar en que capítulo del manga aparecen ciertas cosas, pero el anime es otro asunto, Oda no está directamente involucrado en su producción, así que de entrada, yo pensaría que analizar los números de episodios del anime no es importante, pero si es curioso que Imu con sus contadas apariciones estuviera presente en el episodio 889 y 1089 del anime. ¿Habrá algo aquí? Bueno, resulta que tal vez sí, normalmente relacionamos a Imu con el número 16, que con juegos de palabras se puede pronunciar justamente Imu, el número 89 lo mencioné en un video pasado porque este se puede pronunciar Baku, que es una criatura mitológica a la que yo relacionaba con Barba Negra, basado en eso predije que en el capítulo 1089 del manga aparecería algo importante sobre Teach, pero no fue así, sin embargo resulta que tal vez la criatura que debía analizar no era Baku, sino Bakunawa, el dragón de los eclipses. Según Wikipedia, Bakunawa es una deidad legendaria de la isla de Cebu en la mitología filipina, que a menudo se representa como un dragón marino gigante, él es el dios del inframundo, a menudo se pensaba que era la causa de los eclipses lunares, un dragón marino gigante con una boca grande del tamaño de un lago, lengua roja, bigotes, branquias y dos pares de alas batientes, una ala es grande y la otra es más pequeña, las alas son de color gris y se pueden ver en la parte inferior del cuerpo. Existe un mito sobre Bakunawa que lo considera la causa de los eclipses solares y lunares, los antiguos filipinos creían que había 7 lunas creadas por el dios del cielo Batala para iluminar el cielo, sin embargo tal vez porque las lunas parecían dulces y se veían deliciosas Bakunawa emergió del mar y voló hacia el cielo abriendo mucho la boca y tragándose 6 de las lunas, las 6 lunas que fueron tragadas se disolvieron dentro del cuerpo de Bakunawa, para evitar que Bakunawa se comiera la luna restante, los antiguos filipinos tocaban flautas y tambores. Si investigamos más veremos que en China existe un mito similar, en donde una criatura oscura, a veces un dragón pero también en ocasiones un perro llamado Tiangou, se comen a la luna o al sol durante los eclipses, entonces la gente sale a sonar tambores y otros objetos ruidosos para tratar de ahuyentar a la criatura y que la luz regrese. ¿Es Imu el usuario de la zona mitológica de Bakunawa? Tal vez, si analizamos bien la información notaremos algunas cosas interesantes. En primera, este ser mitológico es el dios del inframundo de acuerdo con la mitología filipina, esto va en línea con la temática del Gorosei de ser demonios y la observación de Sabo al ver sus transformaciones diciendo que era un escenario infernal. No solo eso sino que también es un dragón marino, y eso tiene que ver con estas teorías que relacionan a Imu con alguna deidad del mar, como el Umibosu, inspiradas en el hecho de que Imu, leído al revés, fonéticamente es Umi, palabra japonesa que en español significa mar. Pero a la vez expanden la idea de la dualidad entre Nika e Imu. Mientras Nika es el dios del sol, el que trae luz y esperanza, el que dirigirá el amanecer del mundo, Imu es la contraparte, el que sumió al mundo en la oscuridad de la ignorancia, mediante el borrado de la historia del reino antiguo. Típicamente la contraparte del sol es la luna. Aunque en One Piece ambos astros parecen estar del mismo lado, por decirlo de cierta manera, en la canción del saque de Binx tenemos una simbología en donde una vez que el sol no vuelve a salir, es la luna la encargada de dar luz en medio de la oscuridad. Vistas sobre la relación entre la figura del sol y la luna vienen de que muchas civilizaciones relacionadas a este astro parecen aliadas del reino antiguo y de Nika, tales como Shandora, Wano o el ducado Mokomo. Por lo tanto, una figura que representa el eclipse tanto de sol como de luna, el dragón Bakunawa, es un excelente antagonista temático a lo que representa el dios del sol Nika y sus aliados con simbología lunar. Y claro, no puedo dejar pasar la referencia que nos dice que la forma en la que las personas reaccionaban ante un eclipse era tocar tambores y otros objetos ruidosos con el objetivo de ahuyentar a la criatura oscura y así terminar con el eclipse. Por supuesto, esta podría ser una referencia a los tambores de liberación, un sonido que acaba con la opresión y trae sonrisa a aquellos que han sido privados de su libertad. El dragón Bakunawa ha sido sincretizado con las deidades Rahu y Ketu del hinduismo, es decir, en el intercambio entre culturas se creía que estas eran interpretaciones de la misma deidad, conocida por diferentes nombres simplemente. Esto tenía sentido porque Rahu y Ketu eran los responsables de los eclipses según el hinduismo. Menciono esto porque hay algo interesante aquí. Rahu y Ketu son dos astros mitológicos que se creía que estaban en el cielo pero no podían verse de forma ordinaria pues eran completamente oscuros y solo se manifestaban cuando tapaban al sol o a la luna. El mito es que eran parte de un solo ser, Rahu Ketu, quien al hacer enojar a los dioses por ingerir el elixir de inmortalidad le fue cortada la cabeza, pero como era inmortal no murió y en cambio su cabeza, Rahu y su cuerpo, Ketu, se mantuvieron como astros flotando en el espacio. El Navagraha o sistema de nueve cuerpos celestes de acuerdo con la astrología hindú es descrito mediante el sol al centro, los cinco planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, la luna, Rahu y Ketu. Su símbolo es el de un círculo grande que representa al sol rodeado de ocho más pequeños que son los otros astros. Este símbolo ha aparecido en One Piece en múltiples ocasiones, tales como en Shandora, Arabasta, el emblema del clan Kosuki y recientemente en la iglesia de Kuma y su padre. Es por eso que creo que vale la pena mencionar esta información, pues en One Piece el símbolo podría ser algo similar al Navagraha y siendo así, el mito de Rahu y Ketu y por ende el del dragón Bakunawa podría tener impacto en la historia. Tal vez al final, Imu si es un dragón. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes teorías sobre los poderes de Imu? No dudes en escribirlas en los comentarios y suscríbete al canal para más teorías sobre One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. Ramón Parra, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván, Terres Segundos, Cristian Leyes, Macandaza, Alejandro González, Keiser X, Gualdos, CH3Z93, Oscor25, Chofócrates, Jarayuco1, Kef06, Boras24, Al López, Gibran Villa, David Dionísio, Roberto Sea, Mugi, Guarao, Celos, Soy Danibarrios, Agustín, Regu B2, Eduardo RS, Maineragos, Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Goncip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, LemelaMente, Fran98, SincroGR, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Joff Kunos, Evde y Yolide, Gerhardt de Tich, Andrés Miñampi, Exflampe, Mister Don Lufito, Jana Jananomi, Mister Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo, Ángel Salazar, César Armando, García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Saturn 6, Netamita, Ceratotelium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turcomijas, Jonathan Rodríguez Vásquez, Jesús Novello, Rodrigo A, Yard, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpín LF, Emi, Cos, Porpolcat, Jorge Agudo Prada, Flo Estrella, Melisa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mister Marps, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Rai, Nassi, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Ancanirvana, Erick Vásquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Suatí Belim, 3 Time Out, Juan Valdés, Sinamón Bres, Michi Negro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chefe 1, Nicolás Torres y Día de Pesca Sur. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.